Estoy intentando dar al cuadrado como el anterior, a ver si... ...venía al... Estas ruinas son mongolas. ¿Qué ves? ¿Una pluma? Estas plumas para mejorar armas y fabricar flechas. Pues mira. ¿Sería bien subir hasta allí? ¿Qué pasa? ¿Puedo...? Pilla un poco lejos, ¿no? Está en mongol. No consigo recomponer lo que dice. Necesitamos aprender mongol. La trinidad... están aquí. Mando, me recibes. ¡Joder! Estos árboles se pueden escalar. Estos árboles se pueden escalar. Ah, estos árboles se pueden escalar. Vale, esa es la interacción que tenía. Es que está por aquí. La niña entropece el movimiento y limita algunas acciones. Pero seguido avanzando, no sé si había algo más por ahí. Equipo de reconocimiento, aquí apoyo. Responded. Había algunas interferencias en la ulti... ¡No! 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 Es una niña de profundad esa que me ralentizan... y ¿qué hago? Across el planeta. Ok. Fechado hacia atrás... H avaient algo en comer... No, eso es siempre un daño... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado, pero esta vez es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Un momento, cariño. Tengo que cogerlo. No sé a qué ha venido el flashback, pero vale. El padre, que iba a Siria. Iba a Siria, pero no encontró eso. Tengo que vendarme esta herida. No, 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 no. ¿Puedo subir por aquí? Ah, no. ¿Puedo pasar? Dos metros puros, tío. Estas hojas deberían contener la hemorragia. Necesito algo para vendarme. Sí, sí. Hago lo que puedo, Lara. ¿Puedo subir por ahí? No, 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 no. ¿Puedo subir por ahí? No, 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 no. No, 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 no. 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 Esas setas. Son amanitas tóxicas. Debería poder preparar un veneno. Pues vamos a meterle una flecha venerosa a los dos. De eso antes. O sea, veneno no es... como nomás. No sé si aquí iba a hacerlo. Bueno... Cuidado resto. Y ahora necesitamos más setas. Esco de supervivencia. A ver, tenemos que ir a 3 de 3, ¿no? Entra tela para la mejora de las peces. Tengo que encontrar ahora la tela. Tengo que poder hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento e intentarlo. Sí, sí, bueno, espérate, Lara. Estamos teladas, Lara. A ver, ¿eh? No tenemos un poder tránsito, ¿verdad? Estas letras parecen mongolas, pero no puedo leer lo que dicen. Seguimos en poder traducirlo. ¿Has unido? Vale, ¿ha acelerado? No sé si nos parece algo... Vámonos, sí, las pieles. A ver, las pieles. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Has actualizado? Barrelas de impacto. Necesito armas de fuego. Necesito una escopeta, ¿no? Eso se quitaba con la escopeta. Claro, es de majecito. Ahí está. ¿Llevo...? Ah, que no llevo pistola, vale. No jose, debe saberlo. Debe saberlo, claro, que no llevo pistola, eso lo llevamos al arco. Antes si llevábamos de todo, pero ya. Señor Cielo, ¿qué tal? Pilla, pilla esto. Voy a ir pillando todo lo que encuentro, realmente. A la vez de vista se quedaba así un poco más... Me he llevado cuatro... no sé qué, pero me he llevado cuatro. Podemos crear las flechas. El menú inventario. Punición. Flechas venenosas. Hemos creado un par de ellas. Tenemos un par de flechas venenosas. Necesito descansar. Qué frío, no puedo más. Estoy tomándola con calma, Lara. No hay problema. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando, después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... Lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Que seas mi padre. No. Pero es que eso... Eso es lo que le pasa... Ahora mismo. No te pares. A ti. Vamos, los tenemos. Corre. Vamos. Vamos. Era muy evidente que iban a matarlo. Atrapadla. No sé por qué me han matado ella. Estaba ahí sin munición. Podría haber matado a los dos perfectamente. Andá, mira. Me han descubierto. Fiesta. Venga, vamos. Ojo. ¿Puedo escalar? A todos, informad. ¿Cuál es la situación? Cambio. Hemos visto otro campamento. Con un fuego reciente. Bueno, por lo menos. Bueno, nos desplegamos para encontrar el rastro. Recibido. Pero parece que se han replegado. Objetivo primario. Dar con el equipo de reconocimiento. Bueno, continuación. Ok. ¿Listo? Desafíos autoservicio. 12-3 cadáveres saqueados. Vale, nos quedaría uno. Eh, cuéntate sigilosamente. O lucha contra los soldados de la Trinidad para llegar a la curva. No hay nada que hacer. 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 Pues a ver, no lo veo. No sé dónde están. Joder. Informa a la historia. Los nativos han dejado trambas. Debería haber imaginado que los seguiríamos. Dios. Los estaban replegando. Era una treta. Si quedáis fuera. ¿Este solo? Sí. Vale. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ojo. Desafío completado. Claro. Es que con... La habilidad esa de... Con saqueo los cadáveres, pues... Simplemente los tengo que matar y saquean solos. Al matarlos en... Quilo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero más vale que me deje hacer un viaje rápido, ¿no? Más vale, tío. Hola, Miguel. A ver, a ver, a ver. A componentes. A componentes por ahí. Vale, dejas hacer un viaje rápido, ¿verdad? Por favor. Sí, me deja. Ok. Pues volvemos a donde estamos y continuamos con la historia. El monolito, bueno, pues ha servido para desvelar la ubicación de documentos y alijos de monedas y... Bueno. Cosas poco relevantes. Cosas poco relevantes por lo general. Vale. Y vamos a nuestro camino. A ver una glacia. ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo narices ha llegado aquí? Vale. No, no. Los humanos son... Ni idea de donde se la tumba. No, 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 no.